Un abogado quiere casarse con la hija mayor de Obama. Es un abogado keniano y ofrece 150 cabezas de ganado por su mano. Félix Quiprono asegura que el interés por casarse con la hija del presidente apareció en él desde que tenía ella 10 años. Y entonces prometió serle fiel. Entonces no ha salido con nadie. Y ofrece al presidente de Estados Unidos 150 cabezas de ganado, 50 vacas, 70 ovejas y 30 cabras a cambio de la mano de su hija mayor. En una entrevista dice que ganó las primeras elecciones presidenciales y Malia tenía solo 10 años. La intención de presentar su oferta de matrimonio dice que ojalá que sea tomada en cuenta. La abuela paterna de Obama que tiene más de 90 años sigue viviendo en Cogelo, en Kenia, de donde son originarios varios parientes del presidente. Sí, hermanos, medios hermanos y toda la cosa. Y se han metido en política ya con éxito. Soy pariente de Obama. Pero pues, sí, no, no, es bastante ingenuo pensar que el presidente va a cambiar por vacas. A su hija, pues, ¿dónde las pone? Le prestamos una Casa Blanca aquí en México para que complete su espacio. No, quedaría mejor en el campo de golf. Ahí se darían mejor las vacas. Pero aquí hay una Casa Blanca que está vacía. Pero no tiene pastos. Tiene bebederos. Llevas... No, bueno, bebederos tiene la alberca. Llevas pastura. No, se caen las vacas. La Casa de Descaso del presidente. Campo David. Campo David, ajá. Ahí ya tiene todo. Tiene albercas, tiene campo de golf, tiene el acondicionado, tiene elipuerto. Tiene embarcadero, creo que le llaman. Elipuerto para que lleguen las vacas. Claro, para que vayan frescas, ¿por qué no? Tampoco las quieres así todas deshidratadas que ya no... Además, ya vamos a tener un avión grandote como el de Fuerza Número 1. Sí, Fuerza Número 1. También con todo aire acondicionado. Nomás quitan los asientos y podemos trasladar todo el ganado que quieran. Es poco dinero, hombre. Es lo que gana un rapero en una hora. Sí, la verdad. Además, José Urbano dice, cabezas de ganado para la fiesta de la boda. Aquí están los hijos de Sánchez en Estados Unidos. Una pareja de Illinois tiene 100 nietos. Están a punto de cumplir 60 años de matrimonio. Y dieron la bienvenida a su centésimo descendiente. Viven en la ciudad de Quincy. Dieron a conocer que un bebé nacido apenas el mes de abril se convirtió en su bisnieto número 46. Lo curioso es que con él suman 100 sus nietos. Porque la pareja tiene 12 hijos. 53 nietos. 46 bisnietos. Y un tataranieto. Podríamos, dice orgulloso el abuelo, inaugurar nuestro propio pueblo. La familia es bastante unida, ya que casi todos viven cerca o en la misma localidad. Para sus reuniones, tienen que rentar una iglesia y comprar 22 kilos de jamón o 10 guajolotes. Disfrutamos mucho cuando toda la familia se reúne. Ya no sabes ni quién se te acerca. Conoces. Te aseguro que no saben los nombres de todos. No, no, qué en los nombres. No lo saben ni los papás. No, la verdad. De sus hijos. Porque a veces se confunden, ¿no? Sí. Por llamar a uno, mencionan a otro. Buenos días. La pareja indica que le gustó mucho ver crecer así a su familia. Ajá. A mí me da una locura. Sí, sí, 12 hijos. Imagínate, entre tantos nietos y bisnietos, la mamá jalaba una mano. Yo no soy tu hijo. Ay, te pareces al mío. Vente. Perdón. Sí, no, no, terrible. Mantenerlos. Lograr, además, este, el que terminen la escuela, que no caigan en las drogas, que lleguen temprano, que no se peleen entre ellos. No, no, una locura. ¿Sabes cuál es el único problema grave? ¿Cuál? El que crecieran, siguieran reuniéndose y se enamoraran. Entre ellos. Parientes muy cercanos. Primos, claro. Sí, y es común, sí, sí suele suceder, que los primos en ese tipo de convivencia tan cercana se sientan atraídos. Y existe la posibilidad de que engendren hijos defectuosos o con cierta inclinación a padecimientos que tienen como herencia genética. Sí, ese es el problema. Entonces, cuando ha habido situaciones así, lo que se les recomienda, independientemente del escándalo social que conlleva el que sean primos hermanos, es un cariotipo. Buenas tardes. Es un estudio genético que les permite por separado conocer qué pasaría en cuanto al índice de probabilidades que una enfermedad grave se vuelva más grave al ser de hermanos, de primos hermanos. Ya lo pueden traer la enfermedad, pero si el primo tiene las mismas tendencias, bueno, genéticamente la enfermedad se presenta más tempranamente y de manera más peligrosa. Sí, y entre los bisnietos ya puede haber primosegundos. Y eso ya no es tan problemático. Tan cercano al peligro. Pero sí, sí, suele suceder. Y también, ¿sabes qué? Renuncian a la maternidad y a la paternidad con tal de estar juntos. Pues sí, podría ser una decisión de una pareja que se ame tanto. Así es. Yo conozco dos parejas de primos hermanos que renunciaron precisamente a la posibilidad de tener hijos porque sí era alta la probabilidad de que hubiera algún déficit. Bueno, en ese caso se podría utilizar esperma o también óvulos. Compreos. Sí. Sí. Para intercambiar sin ese riesgo. Sí, pero es difícil cuando se tiene la posibilidad. No, bueno, pues sería un recurso ya... Depende mucho de la pareja. ...de último grado. Ahora, aquí tienen mucho la facilidad de que es un pueblo rural, más o menos. Hay mucho terreno, hay viviendas de sobra con grandes extensiones, donde pueden vivir y visitarse. Vivir con calidad. Y que no están solos en el pueblo, ese sería el peligro. Ya pueden afundar su pueblo, no, no, no. Ese sería el peligro. Que todavía hay mucha otra población flotante y que está estable, con la que pueden intercambiar, empatar como parejas. Gracias. Gracias. Gracias.